Buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a una review de este mini PC que tengo aquí en la mano Que mucho cuidado, que puede con mucha cosa y es una auténtica máquina, gente Veámoslo porque es que por el tamaño que tiene todo lo que puede llegar a hacer Es uno de los mejores mini PCs gaming que hemos probado aquí en el canal Así que, adentro vídeo, gente Lo primero que os enseñaré, gente, es el packaging Ace Magican ARM 5 Mini Gaming PC Realmente la gente se pregunta si estos mini PCs realmente pueden llegar a jugar juegos de PC, ¿no? Tenemos tres modos, con una ruleta que tiene lo que es el mini ordenador, la verdad que es una maravilla Está equipado con una CPU AMD, obviamente Ryzen 5, 5600U Flipante, de seis núcleos y doce hilos, la verdad que es fantástico El packaging, como veis, es simple, cable HDMI, cable de corriente y el mini PC Algo simple, algo que realmente está genial En este caso el PC, lo que es la carcasa es de plástico de buena calidad, se ve Pero me habría gustado que fuera carcasa de aluminio o de metal o algo así más top Aquí tiene la ruleta que os digo yo, que dependiendo de lo que estamos haciendo, pues podemos poner modo silent, auto performance, va a consumir más dependiendo el modo que estemos utilizando Los puertos traseros son dos USB 3.0, DisplayPort, HDMI con salida 4K 60Hz y un puerto LAN de 1GB RJ45 Por la parte frontal, como no, tenemos aquí USB tipo C, que es ya el estándar de toda la vida Dos puertos otra vez USB 3.0 y una salida de audio cable jack 3.5 Y obviamente el botón de encendido Este mini PC monta, gente, una gráfica integrada, una Radeon Vega RX 7, o sea RX Radeon 7 Y la verdad que rinde mucho con unos 1800 MHz de frecuencia Y la CPU es brutal, la CPU en modo normal son 2.3 GHz Llegando a en modo turbo hasta 4.2 GHz, capitanes En memoria RAM tenemos obviamente Dual Channel, 8 GB y 8 GB de DR4 Con una frecuencia de 2.666 MHz, o sea tendríamos 1.333 MHz por cada módulo Y se puede ampliar obviamente hasta 64 GB de memoria RAM, que es una puta locura para un mini PC Como veis es compatible para dos slots de unidades ultra rápidas M.2 NVMe En este caso es una, yo que sé, basiquilla Llegando con tasas de lectura y escritura de hasta 2.000 MB por segundo, que está bastante bien Así que bueno, la capacidad que tiene es bastante buena por defecto Son 500 GB que tenéis, que viene originalmente He hecho un test con Cinebench utilizando obviamente multi-CPU O sea multi-core, y me ha dado una puntuación brutal por encima Incluso de CPUs como el Core, el Intel Core i7, 7700K O sea, brutal Como veis, 6 cores, 12 hilos Y obviamente nos hemos escapado un test con Fugmark Que esto sirve básicamente para estresar la gráfica y ver realmente Conforme más suben la temperatura Si va perdiendo frecuencia, o sea, rendimiento o no Y la verdad que ha mantenido muy bien El pego Vamos con juegos de PC, con algo así, más simple de Steam En este caso tenemos aquí el Streets of Rage 4 Como veis, la GPU, es que ni siquiera se está inmutando 43% se está utilizando Y una temperatura que ni llega a los 50 grados apenas ¿No? Y 60 FPS Clavatísimo Así que todos los juegos de este estilo Van a funcionar, como veis, full de Estambul Si nos vamos a juegos que requieren algo más de FPS Y en este caso, pues sí Este juego requiere mucho más de FPS Mucho más de velocidad Es el Doom Eternal ¿No? Aquí vais a ver que la gráfica Pues se está realmente exprimiendo al máximo Llegando hasta el 97, 98, casi al 100 Y tenemos una tasa de FPS de 1080 Como estáis viendo De 56 Casi 60 Tenemos casi los 60 Hay algún pequeño bajoncillo Pero, fijaos Y temperatura buenísima La temperatura es La verdad que está muy bien disipado la calor En este mini PC Realmente es brutal Obviamente está en modo performance Ya que si no, pues Ahora estaría consumiendo unos 25 vatios Más o menos Hay que mencionar los sí o sí siempre En este caso Cyberpunk Que es un juego que en muchos PCs Incluso de alta gama Que tenemos en casa los tochos Pues no le sacáis bien el jugo Y aquí queréis que os diga En este mini PC realmente no sería del todo jugable Ya que estamos obteniendo pues con todo A lo más bajo posible De opciones Pero lo tenemos a 25 FPS rascados ¿Verdad? Así que este juego ya se quedaría más lejos De poderse ejecutar correctamente Pero os digo Este mini PC puede ser más potente que el tuyo Que tu portátil Ya, desde luego Otro juego que he querido probar Porque sé que es un juego bastante tocho Y difícil de ejecutar en PCs así mini Sería el God of War Que como estáis viendo Está rascando los 15, 16, 18 A duras penas FPS y se ve ya bastante malagueado ¿Se podía jugar? Sí Si quieres, sí Pero no lo recomiendo Fijaros la gráfica Ahí está estrujada al máximo Una temperatura de 75 grados casi O sea, el mini PC realmente no puede con este juego Con todos los ajustes Lo más bajo posible Gente Aquí sí da el pego Fijaros GTA 5 a 1080 Obtenemos los 60 FPS Está entre 55 58 Estables Más o menos O sea, es una emulación Una emulación no Estaba ya Yéndome para el lado de la emulación No Estamos aquí teniendo una jugabilidad Y unos FPS muy buenos En GTA 5 Más tanto antes Así que este mini PC Fijaros Hasta lo que llega Cosa que el último PC que revisamos aquí en el canal Pues no obtenía Obtenía 30 rascados O 27 En GTA 5 Ahora sí Puedo decir la emulación Y en este caso tenemos A través de Dolphin ¿No? Emulador de Gamecube Y Nintendo Wii La emulación que queréis que os diga Está más que visible aquí en pantalla Tenemos una emulación Demasiado precisa Demasiado rápida O sea, es Demasiado disfrutable Así que no vais a tener ningún problema Todos los juegos Jugabilidad FPS Gráficos Incluso se puede reescalar Y lo sigue moviendo a 60 FPS Sin sudar PlayStation 2 Cracks Tanto en modo nativo ¿Vale? Como en modo reescalado A 1080 Se lo come con patatas A 60 FPS Sin ningún tipo de bajón Creo que incluso Sería capaz Este mini PC De jugar a esto Una resolución reescalada A 2K No lo he probado Pero quizás Lo haría Pero a lo mejor No a 60 FPS Pero ojo La emulación de Play 2 ahí Fantástico PlayStation 3 Un sistema Que ya requería más recursos En este caso Este mini PC Puede con ello De forma muy buena Obviamente en los juegos Que sean compatibles Para este emulador Y realmente ¿Qué queréis que os diga? Es 100% disfrutable En cinemáticas Pues obtendremos Alguna bajada de FPS Como es normal O que está limitado a 30 Pero en fin Jugable PSP Un sistema Que prácticamente Se ejecuta en cualquier sistema ¿No? Y aquí ¿Qué queréis que os diga? Se lo come con patatas Tenemos FPS al máximo Jugadorita al máximo Sonido perfecto Y bueno Brutal Fijaros Masters del Universo Nintendo Switch Un sistema Que joder También muchos sitios Han tenido problemas Para emular Aquí en este caso Pues Utilizando Ni siquiera He retocado mucho Los ajustes Y he obtenido Una emulación Precisa Perfecta Devastadora 60 FPS clavados Incluso creo yo Que podríamos Incluso reescalar Lo que es la emulación En modo dock Subirlo Incluso un poco más A mi el 80 O algo más Incluso seguiría funcionando Perfectamente En este caso Tampoco he enseñado Pues Xbox La clásica Seguramente a través de Xenia Lo haría perfectamente Pero por falta de tiempo No lo he hecho Así que tenéis un mini PC Pues realmente bastante top Dentro de lo que cabe Y bueno Lo recomendaría perfectamente Ya que bueno Dentro de lo que cabe Se pueden hacer muchísimas cosas Os dejaré el link Como siempre Por si queréis revisarlo Y nada Pues que tengáis un buen día Like Si os gustó Esta pequeña review Y nos vemos En la próxima Campeones Y nos vemos Y nos vemos